Hoy los chunguitos la han interpretado para nosotros. 42 años han pasado de estas dos imágenes y de una canción que, como ellos dicen, ha dado la vuelta al mundo y ha sido versionada mil veces. Y ahora la ha cantado Rosalía, que le ha dado un tono precioso y la ha cantado de maravilla. Y me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Y ha puesto a todo el mundo loco. Tan locos como dicen los chunguitos porque las cifras de los visionados en la red de Rosalía son de vértigo, aunque no hay planes de momento para editarla como sencillo, aunque los planes de estos hermanos gitanos de Badajoz son otros. Le ha dado un toque framenco. Y además, quiero decir que queremos cantar con ella esta canción, hacer un dueto con ella junto. Y la vamos a hacer. Y la vamos a hacer, si Dios quiere. Nos salía. Queremos cantar contigo, me quedo contigo. Claro que sí. Aunque hay voces críticas en el mundo gitano, sus autores dicen que la puede versionar cualquier artista y hacer la suya. Una canción que muchos amantes del cine recuerdan en Deprisa, Deprisa, de Saura. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es ser bueno.